Páncreas, represéntate, tengo la sangre llena de azúcar, así no se puede loco, me están bloqueando las arterias, nada más de insulina, lo que te voy a matar, insulina, lo que te voy a ayudar, insulina, lo que te voy a recetar insulina, nada más, te voy a presentar la hormona famosa, que de tu sangre quita toda la glucosa, esa glucosa que no puedes estar, a cualquiera de estas células que tiene que usar, le voy a abrir la puerta para que pase usted, y no me sea gata que se convierta en la tepeyata, que se convierta en la pura energía, que se consume todo el día, La reposa y sangre no me va a matar la reposa y sangre no me va a matar, porque chuga 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 vamos a eliminar, chuga 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 vamos a guardar, chuga 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 vamos a almacenar, chuga 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 vamos a... Te pasaste loco, tengo la sangre bajita de azúcar, me da miedo que nos dé un faracho, me da miedo un mareo Yo dejo salir la glucosa, y que la insulina almacenó, soy glucargo Soy glucargo, soy glucargo, soy glucargo Soy glucargo, la glucosa, y que la insulina almacenó Ni mucho de cojo, azúcar en sangre, siempre la raya, respecta insulina, respecta un cargón Vigar selecta Chau 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 Chau